Visión Policial le brinda importantes recomendaciones a la hora de visitar los mercados para no ser víctima de la delincuencia. Evite llevar joyas y dispositivos electrónicos. Solo lleve el dinero que va a utilizar. Si va a comprar moneda extranjera, verifique que el campista esté bien identificado. Movilícese únicamente por lugares que ya conocen. Cuando vaya de compras, hágalo acompañado y manténgase alerta. Procure asistir a las primeras horas del día e hidrátese con agua. Trate de no llevar a los niños a estos lugares. La aglomeración de personas los podría afectar. Las fuerzas policiales mantienen presencia permanente en los mercados, garantizando su seguridad.